¿Cómo asumen ustedes este momento tan complicado? Se habla que todavía hay esperanzas y posibilidades de matemáticas de clasificar, pero no sé ustedes realmente cómo lo ven. No, creo que el equipo está preparado para eso. Creo que en esas distancias son las que queremos jugar. Creo que por ahí hay que estar tranquilos. Tenemos un gran plantel. Creo que no tenemos que devolverlo loco. Creo que si la matemática está, se puede. Todo está en nosotros. Juan Gabriel, desde ayer la afición pedía la salida de don César. La directiva lo está analizando. Ustedes como grupo piden que siga a don César. ¿Lo respaldan a él en ese sentido? Claro que sí. Creo que desde que llegó acá ha hecho la diferencia. Creo que las situaciones que están pasando ahorita no son buenos momentos. Y eso son cosas de fútbol. Ahora creo que hay que comenzar a retomar lo que... Cuando él llegó acá al principio que retomamos y quedamos ahí como en quinto lugar casi en zona de clasificación. Casi clasificando por un punto no clasificamos. Pero creo que él ha hecho la diferencia acá en esa institución. Creo que se ha trabajado bien. Ahora lo que queda es asumirlo nosotros como jugadores. Hacer las cosas bien y... Y ahora contrae de ir a hacer allá un buen partido y salir adelante. Juan Gabriel, uno revisa un poco la estadística. Los últimos nueve torneos, sin contar este, se clasificó solo en cuatro. No sé si parece poco, ¿verdad? Para un equipo como Cartagines que se arma para estar más arriba. Sí, creo que por ahí... Cartagines es un equipo grande. Que siempre con la mentalidad positiva, siempre estando ahí entre los cuatro. Creo que es un equipo que... Sí, creo que...